Música 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 ¿Lo hago acá? Si Tiene una esquina de puerta 3K La tengo Ah no me dejas cerrarla porque estoy creciendo en el armario No, no me dejas cerrarla No, no me dejas cerrarla Fue un D, loco, la puta madre No, no puedo comer, no tienen casi nada, pero bueno Lo tenía encima lo que le quedaba ese creo O sea, lo que tiene la casa lo tenía encima el loco ese Tres, dos, un buen Pobrecito Aguantame que saco de brillo, no ¿Para qué vas a ver el brillo? Lo apague, ni para nada Sigue noche Abrió Headshot creo que muerto Sigue uno muerto Yo, yo, yo ¿Otro muerto? Bien, queda uno en el fondo Queda uno en el fondo Me pego headshot Espera, espera, tranqui Cuérdate, cuérdate Ruggida creo Tranqui, tranqui, tranqui Quedate tranqui Mira a la izquierda o a la derecha, clava, mira No ruggies, eh Espera, 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 espera Un segundo que lo va a recostado, eh Un segundo que lo va a recostado Muerto Bien Muerto Buenísimo Ah, tres trajes tiene, bolu, what the fuck Tiene un cosa este, eh Tres trajes tiene el vago, bolu A ver, este que tiene ¿Tres trajes? No, este tiene muchas cosas Cuatro tiene, bolu, what A mi ya no me entra más nada, eh A mi tampoco ¿Este tiene mucho? No, en serio, basta No Todas las cámaras estas hay que reciclarla, bolu, what Bueno gente, si se escucha una música muy bajita de fondo Era porque estaban escuchando música en mi casa, ok Pero se escucha muy bajita Y, eh, creo que hasta ni se entiende que canción es Así que, eh, perdonen por eso Pero igual, no creo que moleste mucho Aviso por las dudas, ok Ahí en arriba, lo vago Si, si, ahí en arriba, bolu No te estés mintiendo, eh Se murió uno acá What? Está bajando, está bajando el ascensor Muerto No, no pude No, el cuerpo, el cuerpo Tengo el cuerpo, tengo el cuerpo Tengo el cuerpo No, vago Un pibe, bolu Si, a la izquierda había uno, cuidado ¿Cuánto te falta para el stage? Eh, ya lo tengo Bueno, donde te parezca ya lo pones, eh Antes de que nos vean guardar las cosas Allá hay dos, mira, allá hay dos fugas, Scott Por eso, lo ponemos por acá Al lado de un cactus de esto, vení Hay uno acá Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, 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 ahí Lo maté Uh, ya veo que muere Como aturde eso, man, eh Pegale con un hacha o algo, así uno lo reparan Ya está Aguantame que lo voy a lutear, eh Muerto, puerta abierta Los misiles ya, puerta abierta Voy Si no encierran, tiro a la puerta, no pasa nada Go in deep, bolu ¿Qué tiene ahí? Acá no tiene nada, eh Hay que entrar al otro lado ¿Rompemos esa puerta? ¿Cerró la madera o no? Yo rompo, tranquilo, tranquilo Tranqui, yo rompo Dejame, dejame que yo rompo Bueno, acá no tiene nada, ya lo sabemos Yo rompo, andas aquí para afuera Escóndete, escóndete Si Dale, mandale, al suelo Uy, una de más increíble Puerta, puerta, le tiro, eh Dale Dale, mandale ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cofres, cofres, armario Hay que romperlo, hay que romperlo Tirale, vale, explosiva Dale, dale Ok Claude, dale Cinco había Dale, dale Ah, man, tenés que construir acá Triangulito Dale, dale Listo Listo, sí, sí ¿Este fue el que tocó? Sí Hay que, hay que Hay metal ¿Tenés metal para hacer una puerta de chapa? Sí ¿Lago? Acá tienen componentes, eh Que nos sirven mucho, eh ¿Y azufre nada? Azufre, ¿quién? Los hornos Un raspón acá, boludo Uy, hay carne en la cabeza Dejame Quería ir a cambiar a la casa de este tón, boludo A ver si le sacamos una acá ¿Nuckets? Dejamos todo acá ¿Qué es esta comida? ¿Eh? Los veo allá atrás, sí Pero no, no creo que sean de esta casa Mirá para dónde van Son tres Me pegó un vueltazo, boludo Mirando para acá, what? Y si, bro Uno acá le falta un hit y muere, eh Le pegaron con el vuel ¿Murió? Ahí están cuatro, ya 4.000, 5.000 de madera Abrió la puerta, eh Man, tiene todo abierto, Saturn Lo maté, lo maté, dale, 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 Saturn Puerta abierta, man Tienen torreta igual, eh No Todo abierto, man, hasta adentro ¿Qué es esto? Tengo el R, viene por afuera, matalo Lo maté ¡No! Un cofre lleno de piedra, man ¿En serio, Saturn? Sí, sí, sí Corre, corre, corre No, salte, vení a lutear, vení a lutear Man, acá hay mucho Mirá, un cofre lleno de mena de metal ¿Dónde estás? ¡Otro cofre lleno de piedra! ¿Dónde te fuiste? Man, acá al costado, boludo Una banda de logro, boludo Viene uno Man, una fila de azufre No, 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 viene, viene, viene ¡Ocho rifle body, boludo! ¡Otro cofre de piedra! No tiene un AK, nada No, voy a agarrar una ¿Me puedo utilizar? Sí, le pongo balas de... ¿Tenés bala de AK? Ponela la torreta esta, vení No, 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 no No tengo bala de AK Le pongo bala, autorizate a esta Autorizate a esta de lo que la prendo Acá arriba Vale Y ahí está No tengo más balas ¡No, bote! ¡Man, qué onda! No, a mí no, a mí no Hay un... No tengo... ¿Tenés bala de AK? No Un cortado, no No tiene bala, no, en serio No con mil no llamo esto, boludo ¿Vos tenés muchas cosas, o no? Sí, boludo Acá hay más cofre, boludo ¡No! ¡Un C4! ¡Ocho mil de pólvora! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Acá atrás! ¡Lul! ¡300 de 8x4, boludo! ¡Qué mierda tiro! ¡No! ¡Empirá a ser fuera acá, C4! ¡Qué mierda es esto, boludo! ¡Qué mierda es esto! ¡Ya! ¡Vámonos de acá, man! ¡Tenemos que irnos de acá! ¡Armas, boludo! ¡Un bol! ¡Más armas! ¡Tenemos que irnos, eh! ¡Tenemos que irnos, man! ¡El bol! ¡Qué agarro! ¡Nos vamos, que no hay nadie! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tiene más azufre, man, en los hornos, chiquito! ¡Corre, corre, corre! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vamos, dejále esta casa de acá! ¡Man! ¡Going deep, millonario, boludo! ¡What the fuck! ¡Cot! ¡Me creo que lo grabaste, man! ¡Sí, sí! ¡Lo tengo grabado, boludo! ¡Grabadísimo lo tengo! ¡Los! ¡Qué mierda! ¡Todo abierto, boludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Qué?! ¡La torreta le dispara a ellos, boludo! ¡Sí! ¡¿Qué fue esto?! ¡No sé, man! ¡No, man! ¡Impresionante, eh! ¡No hay más cosas encima! ¿Cuál es la casa que rayamos? ¿Esta de acá, a la derecha? ¡Sí, esta, esta, esta! ¿Qué? ¡Man! ¡Tengo que ver que son los ZEM, boludo! ¡Tengo que ver que son esos! ¡Man! ¡¿Por qué tenían todas las puertas abiertas, boludo?! ¡No sé, boludo! ¡What the fuck! ¡Tiramos mierda, eh! ¡A tirar mierda! ¡Dale, que tengo mucho que guardar! ¡Y volvemos para ahí! ¡Man! ¡Le saqué un K de logre! ¡Qué mierda fue esto, boludo! ¡Qué mierda fue esto! ¡Dale! ¡Dale! ¡A mi traje! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, boludo! ¡Ah, esto, pará! ¡Quiero poner lo más importante en un cofre que esté solo, boludo! ¡Ya! ¡Mirá! ¡Por ejemplo! ¡Azufre! ¡Qué mierda este cofre! ¿Otro muerto? ¿Le di una? ¡Llómate a Scott! Bueno, escóndete, eh. No vayas a arrullar. Si no, la perdemos, eh. Oh, está arrullando, boludo. ¡Van atrás del muro de madera! En la casa hay uno. En la casa hay uno. Bueno, tranqui. ¡Eh! ¿Muerto? ¿Ese Naked dónde salió, man? Ni idea, pero cuidado, eh. ¿Le pegué atrás del muro? Salió uno más. Salió uno más. Está atrás de la casa de ellos. Tranqui, tranqui. Jugá tranqui que la ganamos, man. Está ganadísimo esto. ¿Le pegué un hit al Naked? ¿Quién está en coma? Viene gente al fondo equipada, eh. ¿Viene una? ¡WTF le di! ¡Qué mierda! ¡Gente al lado mío, creo, eh! ¡Te arrulló uno, creo! ¡Cuidado! ¿Sí? No sé, creo que sí, eh. No, no, yo te bajo ahora, eh. ¿Tiene doble hit más? Creo que murió, eh. Ok. A ver. YouTube player, cero de vida, murió, eh. Sí. Bajamos. Hay uno en el muro de piedra, hay uno en el muro de piedra, hay uno en el muro de piedra, yo lo dejo. Listo. Lootea esos bots, yo looteo estos, eh. Ok. Yo tengo para entrar al rato. ¡Hay uno acá, hay uno acá! ¡Queda uno! ¡Quedan dos! Bien. ¿Los dos muertos? Y queda uno en la madera, eh. ¡No! Me salió de la puerta, boludo, no me mató. Malas. Escondete, escondete. Creo que quedaba uno en una muro de piedra, cuidado. Sí, sí, quedaba uno en una muro de piedra. Sí, sí, ya sé. ¿Cuál mataste? Mirá que... Mateo un naca que me puso en el naca. Pongo la ricada, eh. Tranqui. Tranqui. Sí, estos son los chinos, lo que yo sabía que vivían acá. Están todas en la ventana, boludo. Tranqui, pongo otra barricada. Tranquilo, va. Viene uno al fondo allá, mirá. Muerto. Tranqui, eh, que esto está agarradísimo. Lo utilo ese, man. Un tarp tiro, un metal blade, armadura. ¿Lo, lo, 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 lo que están allá atrás del muro de madera? Eh, sí, 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 lutea a todos eso. Ok. ¿Ya fue? Tranqui, creo que acá quedan cosas que te pueden servir. La ropa, por ejemplo. Agarrate la ropa esta y nos vamos. Dos metal blades. Abrieron, eh, cuidado. No sé si quedará algún arma tirada o algo. Creo que no, pero bueno. ¿Nos vamos? Ah, bueno, no. Vamos a ver a mierda, listo. Se fueron delete a tres. Allá, alrededor, ¿eh, mira? Tiene la puerta abierta. Pará, ¿ahí se entran nadando? No, creo que no, eh. Creo que pueden ir caminando. No, 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 no. ¿Ves que tienen nadando? No estoy nadando, brazo. Bueno, arriba. Y correta arriba, man Hay una dentro, man Hay una dentro, man